¿Qué pasa con la baja en la producción de vehículos? ¿Qué pasa con la baja en la producción de vehículos? ¿Qué pasa con la baja en la producción de vehículos? ¿Qué pasa con la baja en la producción de vehículos? Mariano Bueno precisó que durante los dos años del retiro de los trabajadores, estos pueden tener otra ocupación, pudiendo regresar a la empresa en el tiempo pactado, e incluso antes si las condiciones del mercado lo permiten. ¿Qué pasa con la baja en la producción de vehículos? ¿Qué pasa con la baja en la producción de vehículos? ¡Suscríbete al canal!